Para poder realizar el desvío de llamadas a través de la aplicación G2 Call Plus, deberá emparejar el monitor ART7W-G2 Plus con su teléfono móvil una vez este se haya instalado. Acceda al menú de ajustes del monitor, donde encontrará la sección de configuración del Wi-Fi. Deberá activar la conectividad Wi-Fi del monitor. A continuación, observará como el icono de Wi-Fi del monitor se enciende y las barras indicadoras de señal varían su estado. Cuando aparezca el icono AP en el lugar de las barras indicadoras de señal, ya podrá leer el código QR que encontrará en la esquina superior derecha del monitor o en la parte trasera. Para ello, accede a la aplicación y pulse el símbolo más de la esquina superior derecha. Si es la primera vez que accede, deberá crear un usuario. La aplicación le pedirá que se asegure de que aparece el icono AP en la pantalla. Pulse Continuar y posteriormente introduzca el identificador y la contraseña de la red Wi-Fi a la cual quiere que se conecte el monitor. Cuando el monitor haya recibido las credenciales de la red, deberá asignarle un nombre y, automáticamente, podrá acceder al monitor desde la aplicación. Una vez emparejado, podrá cambiar la imagen identificativa del monitor en la aplicación accediendo a los ajustes del monitor. Realizando estos simples pasos, podrá responder al video portero e incluso abrir las puertas desde la aplicación G2 Call Plus con su teléfono móvil.